Yo me llamo Lucas, tengo 10 años y necesito que me ayuden, necesito un niño y quiero que todos participen, que me ayuden porque necesito sanarme ya, necesito hacer todo lo que un niño hacía. Yo ya no puedo más, o sea, corro todavía pero estoy triste siempre, estoy triste siempre. Lucas tiene una insuficiencia renal crónica, eso se le detectó con un estudio que se hizo en Chile. Un lado es quístico y el otro lado está dañado el relleno. Hace poquito estábamos conversando con su papá y me dijo, vos qué decís de Lucas, me dice, hacia la noche, ¿verdad? Él es un héroe para vos, me dice. Y sí, le digo yo, porque para mí sí es un héroe, me dice, porque cómo aguanta y cómo nos ayuda en todos estos tratamientos que él se está haciendo. Y en verdad que reconozco que es un héroe y como yo le dije que es una persona muy valiente. Yo digo que Dios está en él. Y le digo con mi esposa y con la ayuda de algunos jóvenes de la comunidad, que una forma de solventar un poco los gastos es vender remeras con la fotografía de Lucas y también sensibilizando a la gente por este medio para donar los órganos. En el momento cuando nosotros recibimos la noticia que él necesitaba de un riñón, pero que no podía ser el nuestro, yo prácticamente le digo que me desinflé bastante. Lucas estaba ahí escondidito, había sido él, escuchó todo. Pero yo le dije, Lucas, vamos a tener fe en Dios, en la Virgen María y vamos a conseguir esto. Me salían palabras así que la persona que estaba conmigo me decía que qué gracia que tienen ustedes, me dice, porque yo no sé cómo enfrentar esta situación. Estoy muy mal. ¿Esta? ¿Por qué? Cuando escuché que me iba a tener riñón, lloré. Yo me interné una vez y con mi mamá estaba, no estaba, la doctora Marlene estaba con mi mamá y yo estaba un poco cerca y cuando escuché me fue a llorar, me puse en una mesa así en donde mi mamá se dormía con mi papá y así acá y yo me fue a llorar en esa, en ese asiento me puse a llorar. Lucas estaba medio llorando porque quería papas fritas. Papas fritas, alguien de la producción, el condejo se le... Sí, sí. ¿Vos creemos que tú le das? Sí. Y bueno, acompañarnos, vamos a conseguir papas fritas donde sea. ¿Te parece? En el Oscarcito. ¿Dónde? En el Oscarcito. ¿En la esquina? Ahí está la ruta. ¿Y vos no puedo llevar? ¿Puedes manejar? ¿Y sí? ¿Él va a manejar el cabrón? Sí. Acá puedo entrar y ir para irse, hacia una calle para salir. Hola, palo, te mando saludos. ¡Ay, mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Papas fritas, una piste grande por mí. ¡Chao! ¡Chao! Adelante Lucas, ¿sabes lo que a mí me llama la atención? ¿Qué? Ya comiste tu pago frita Esta es tu cama Acá dormís vos, ¿verdad? No entiendo por qué están esos leones ¿Qué son? ¿Qué son? Me trajeron las primas de Jack en Estados Unidos Y un día me quiero, Jack se va a ir de Estados Unidos Y mi papá y eso me dieron permiso de irme También me quiero en el Walt Disney World Lucas, Lucas, Lucas Yo le veo a él, ¿verdad? Y le miro cuando juega, cuando se va a la escuela Porque en la misma escuela donde yo también me voy y enseño también él está Y a veces le miro, ¿verdad? Y eso me da fuerza a mí para seguir luchando Esa sonrisa que él cuando se levanta, él no protesta por nada Por eso le dije una cosa excepcional Y eso a mí me da fuerza para seguir luchando también por él Porque les cuento que no es, no es fácil Lucas, ¿sabes lo que a mí me llamó la atención? Que todo el mundo tiene tu remera ¿Voy a ser famoso? Sí, pero yo quiero ser millonaria si tienes plata Pero sí, yo no me voy a creer Yo voy a ser como, pobre voy a ser si tengo así Si soy millonario voy a ser pobre Así, por ejemplo, si las personas que no tienen comida Le voy a enviar de, he empezado a enviarle de paracaídas las comidas O sea, voy a invitar tú, voy a compartir tu oportunidad, ¿verdad? Sí, voy a compartir algo así Cuando ellos comen también así algunas cosas Y realmente estuvo una buena situación Acá la comunidad en pleno Tanto la comunidad de Juajú, donde nosotros estamos Y pasando la ruta hacia allá, la compañía Pedroso Pero se portaban de maravilla Cada remera que se hacía, se agotaba, se agotaba ¿Tenés algún número de teléfono que quieras decir así? Sí, sí, yo tengo el mío, el 0972-197-644 El número de mi esposa, 0985-1258-94 Y tenemos línea baja de 0511-24002 Donde pueden consultar para tener la compra remata Y aquella vez cuando nos fuimos en el canal Le encontramos a su hijo y él le dejó a la periodista Ahí se fue volando junto al hijo de Palo Y ahí le dijo que quería irse a su programa Y con mil gustos le dijo sí Y en ese mismo instante nos dejó su número de celular Y cuando quieran las puertas están abiertas Rubéncito dio una mano muy importante Sí, por supuesto Y se quedó encantado también por él Y ya nos dio ni en 15 días Ya nos fuimos en el programa Y por eso estoy súper agradecida Porque es un espacio grandioso Que ustedes del programa del Conejo Y en especial a Palo Que nos brindan esto Porque yo digo que cualquiera También nos va a dejar ese espacio Para que ustedes puedan venir a hacer esto con locas ¿Cuántos años tiene locas? Diez años Diez añitos ¿Y qué haces vos durante el día locas? Tratame un poquitito Juego tenis ¿Jugás tenis? ¡Epa! ¡Ay! Dios mío Bueno, vamos a ir durante la semana con locas Un capo Un capo No sé, porque algunas veces me siento mal Y quiero que todas las personas me ayuden, por favor Inclusive es lo que tienen por favor Por plata Por favor Por mi no más Quiero Por favor El Conejo te manda un saludo, Palo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!